Una gran aceptación por parte de la comunidad han tenido los juegos inclusivos para niños con capacidades diferentes que fueron recientemente inaugurados por el alcalde Jorge Soria en el parque de Playa Brava. La comunidad en tanto, aparte de valorar esta iniciativa que fomenta la inclusión de los menores discapacitados, instó a los pobladores a cuidar y no destruir esta importante donación. Una buena iniciativa, pero la gente tiene que tomar conciencia con respecto a esta situación. Yo recién estoy observando esos juegos y me di cuenta que realmente son para gente discapacitada, por lo tanto a mi nieta no la dejé que jugar en ellos. Yo creo que está bien, que el otro día vi una foto que había niños jugando en esos juegos y se supone que son para niños discapacitados. Yo creo que eso está mal, pues debería ser para niños discapacitados. Bueno, es una excelente iniciativa ya que de inclusión para niños con distintas capacidades, así que me parece muy bien. Y ojalá que se replique también en otras plazas, porque no todos tienen la posibilidad de venir acá, así que ojalá que se siga replicando en distintas plazas de la Comuna de Iquique. Sí, me parece bien. Es una iniciativa que permite darle acceso a todo. Un acceso integral para todos los niños, sobre todo para los que tienen algunas dificultades. Este es el primer parque inclusivo para personas en situación de discapacidad de la región de Tarapacá. De esta forma, el recinto iquiqueño se convirtió en el tercero de carácter accesible en el país, tras los ya existentes en Concepción y La Serena. Los juegos cuentan con señalización dentro del parque y de una ruta inclusiva que demarca los accesos, rampas y mucho más desde la calle a los juegos.